¿Tiene algún problema con la wea? Sí, joder. Quiero hablar. Todo él me pudo mover a las partes. Se quería hablar, se quería hablar con el negro. Cuídate acá, se quería hablar con el negro, joder. Uy, siguen llorando, chicos. ¿Vos llora igual? Usted se me quedan más agresivas. Ya, no, no. Pude saltar con el mecan ahí. Sí, joder. Para el clavito. Tienen que algo, joder. Vamos, ¿quién lo ha editado el canal? ¿Ya? ¿Me está molestando, cabrón? No, no, realmente a mí me molesta. Sí, no, menos. Sí, me estoy subiendo de coeficiente. Ya tengo ocho mil. Siento que está invadiendo nuestra privacidad al estar aquí. Oye, Metal. Quiero ver el Darko. ¿De verdad te puedes ir? Sí. ¡Salud! Solo quiero hablar con Necromancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero... El negro es el rey de las personas que se mutea. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una de las personas que más mutea que nos tiene. El negro ahora se mutea y desaparece porque el negro y Gwen... ...vario vez se... ...en otros tres veces que teníamos, Gwen se mutea y se da toda la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo apuro si estoy trabajando ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el avión de nuevo. Bueno, para mí es molesto que personas que no conozco anden molestando. Y yo solamente quiero hablar sobre eso. Ya, pero yo no te estoy molestando. Te estoy diciendo con toda tranquilidad que me molesta la presencia. Sí, por eso es el... Por el único que... Por el único razón que te estoy contestando eso también. Porque... Porque... A los demás que andan molestando y haciendo weas... ...simplemente no los pesco, ¿no? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué lloráis? ¿Ustedes son los que andan llorando? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué lloráis? ¿Por qué lloráis? ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a sentar aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! Me imagino el torneo en la cabeza, güey. ¡Gracias! 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 Con solo debojo. Es canales de TTS. Eh... El administrador de TTS lo va a la hora de escalar y no lo puede estar enferma. Sí, que saludo. Bueno... ¡Bueaa! 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 A ver, yo no sé por qué. Trolls. Trolls everywhere. Oye... Bueno, el canal de ticos así... ¡Buea! ¡Bueaa! No, ¿por qué? No, ¿por qué? Yo no sé por qué. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no se quitaban? Neeeeeeeeeeeeeeeee IE 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 OEE J IEI IE 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 J 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 Tame pitado. No, metas muy bien. Porque no ganaron el concurso. Si, quiero que este budano se vaya a ca. Que vayamos concurso, loco. Porque lo gana el HUEPO, Eva. Entonces, aqui es esta, pero, si el tabano se es Puerto Rico, esto se eslava. Porque....scoff una onda por eso, nomas. Porque yo no los puedo banear, no tengo permiso para eso. El administrador de ATS es el que le... Está contra la regla el nombre del canal, simplemente por eso. Si, están en el foro, pero búsquenla a usted mismo, usted tiene dedos. A ver, ¿qué reglas vamos a infringir? Me muteo porque... Uff, me lo pego. ¿Qué chistes? Ya, listo. La regla es realmente tú, mamá. Oh. Ya, busquemos las reglas. A ver, es la regla. ¿Qué reglas hacemos por ahí? Estamos infringiendo. ¿Cómo te hablo? 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 ¿Tiene nuestra tanta inteligencia usted? ¿Sí? Sí, sí. Te llamó, llamó. Te llamó, llamó. Te llamó, llamó. Te llamó, llamó. ¿Se van así, no? Te llamó, llamó. Te llamó, llamó. Te llamó, llamó. Te llamó, llamó. Dinotaurio. Te llamó, llamó. Oye, güey, ¿dónde está mi... Mi idén, güey? Yo voy deporté. Me puse una arena, güey. Debe estar con... Con tu inteligencia. Esa güey es del unido, güey. Yo quiero mi idén, güey. Mi inteligencia está en el refrigerador. Quiero mi idén, güey. Tiene su puerta ahora. Soy inteligencia. Ahora. User disconnected from your channel. Se van ni a ganar, ¿verdad? User disconnected from your channel. Eh... Administrador, güey. ¿Era el que lo fue a eliminar? ¿Qué razón? Digo, tú ahí, ahí, ahí. Administrador. No, yo dije porque el nombre del canal no estaba en las reglas. Porque el nombre del canal no estaba en las reglas, y porque claramente sus nombres... User entered your channel. ¿También? Contra la rueda, ¿también? ¿Qué reglas? ¿Qué reglas? ¿Qué reglas? ¿Qué reglas? ¿Entonces el liderador puede hacer lo que quiera con la web? O sea... ¿Qué reglas? ¿Y la cuesta? ¿Qué reglas? ¿Sómate el locutor de Radio One cae? Jugador de la NASA. ¿Qué reglas? Sí. ¿A ese bien? Jugador de la NASA. ¿Qué reglas? ¿No? 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 La final. ¿Puede verás? El locutor de la NASA. Sí. ¿Qué reglas? Sí. No, amigo, no, amigo. No, amigo. ¿También es la primera vez? Según ustedes, dependiendo de los que le caiga así que... ¿Que caiga? ¿Qué es? ¿Qué reglas? ¿Qué reglas? ¿No son nyes, chicos? ¿Qué reglas? ¿Seguro? ¿Qué reglas? ¿Qué reglas? ¿Qué reglas? ¿Qué reglas? ¿Toda la persona que tenga el nombre de Metalfast con alguna alusión hacia él van a ser baniados? ¡Utia! ¿Pero nos vinimos para acá? No. Sí. ¿Por qué estamos en el lobby? Este es nuestro nuevo hogar. Este es nuestro nuevo hogar. Quiero... 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 Con las masinas que están... ¡Ah! ¡Oh! ¡Puedes ver! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Puede esperarlo con el video! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡La raja! ¡Los bañaron! ¡Los bañaron! ¡Los bañaron! ¡Y con los crates también, po! ¡Obvio! ¿Y haciendo a...? ¿Y hacer con la gente le da fama a los troles en Youtube? ¿Ustedes van a bajar del lobby, por favor? ¡No! 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 ¡Vaya acá, después me voy a aglandecir mejor! ¡No! ¿¡Sí está duro! ¡Lol! ¡No! user left your channel Corre Oh no , corre corre El edificio bolia Eh 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 Quien es buon , buon ? Quien es buon ? jajaja paut el f**k Quien es el, u User in your channel was kicked from the server oooooh Duuuuuh A ver si uno que quiera, quien llega al lobby si lo que quiera el lobby es que ero el lobby ¿Te lo movió en el lobby? Eh, tengo que ponerlo en el lobby. ¿Se produce el lobby en el lobby? Vuelve al lobby. Se produce un agujero negro, el cual hace que explota el lobby. Es como vivir por cero, man. Ya sé que, sí, eso. Es como vivir por cero, man. Es como vivir por cero, man. User, join your channel. Riding crew. ¿Y el cero lo ganea? Oye, el cero lo ganea. No, el cero, man. No, el cero, man. Oye, el cero. No, el cero fue como... Oye, que puedo ganea. El cero no está. ¿Qué pasa, man? Troll, troll anywhere. Ni sabía que estábamos haciéndolo, Daniel. Kelvin. ¿Qué? Búscalo. ¿Qué pasa? Kelvin. El usuario en tu canal fue banido del server. ¿Por qué? ¡No puede ser! No puede ir baneando al key, ni impusiar a... Molestar el lobby. El pasito adentro. ¿Por esa razón? ¿Dónde molestar el lobby? No, Dios mío chaval. Ja, como al traer para el mí. Sí, man. Yo creo que... el que el destino no te ganea por eso, pues pues. Que el destino es mejor. El que el destino no te ganea por eso, pues. El que el destino es mejor. Ya, ahi, el que lo damos en You. De hecho, la que ganeas triple, entre... Está super no es buena competencia. Como es, como es. En si, lo hicimos esta, En si, lo hicimos e donde ya definitivo, me aburrieron. ¿De hecho, la que me has ditado los primeros momentos? ¿Se dan los primeros? Los chaval, Dios mío chaval. No, no cuento la clave, no cuento la clave. User disconnected from your channel. User left your channel. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Hola, tienes Paul, hola. Oye, oigan. User disconnected from your channel. Si pueden estar discutiendo, pueden entrar al público 5, por favor. Y eso. Es que se ve que no se ve que tengo un problema. Pero vayan a hablarle al público 5. Es que... Nosotros no estamos teniendo nuestra privacidad necesaria. Los puedo ayudar a moverse, o no? User left your channel. Oye, pero... Te va a ir al público 5, si? Si. Ya, vos vamos para allá. Vamos. Ya. Felipe, dile. Si. Ah, que... Tenemos problemas con el... Con el... Con el... Se anda... Metiendo a nuestro canal. Se anda puro guanda ahí. Si. Eh... Estábamos viendo las reglas. Y decía que solamente los administradores con la letra G azul. Pueden entrar a los canales... Eh... Sin ningún permiso... Necesario. Pero él nos vino a la letra G azul y entró a nuestro canal sin permiso. Entonces... Eh... Y que hizo? Hablan de estas reglas. Y en que... En que... En que... En que están hablando cuando... Entro... O... Cuál fue su objetivo? He querido hablar con el negro, pero... Igual en día nuestra... Privacidad porque nosotros le decíamos que se moviera y que nosotros íbamos avisar cuando el negro volviera. Pero él tampoco se movía. Claro. Mentira, Juan. Jamás me dijeron que no iban a... Que me iban a avisar, weón. Pero si... Pero hoy igual también queríamos avisar. No. No era bueno, weón. Esto... Usted está diciendo que yo dije algo... Que no hay... Yo no jamás había dicho algo, weón. Están mintiendo, weón. Pero si nosotros dijimos que el negro un poco estaba... Pues si el negro derrubó... Ya, pero llegamos a un acuerdo. Lleguemos a un acuerdo. Lleguemos a un acuerdo. Eh... Ya, si usted está en su canal y no están discutiendo nada que tenga que ver con MetalCAD. Eh... Entonces MetalCAD no debería volver a entrar a ese canal... Sin su permiso. Y... Eso. Ya, MetalCAD no hay problema. Y puede seguir jugando. Y eso. Y eso. No más problema. Ya, pues si. Pues no hay nada más que hablar. Supongo. Porque... Como me plantean el problema, no da mucho que hablarlo. No sé por el menos cuando yo llegué... Considerando también que MetalCAD es parte del staff y tampoco podría ser tratado de igual a igual. Pero igual él se va a comprometer a no volver a entrar al canal sin permiso. Y eso. Gracias. Ya. Subirnos. Oye. 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 T прогul waren. Hoy encio... Ustedes vienen. Oye. 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 Ustedes vienen. Ustedes van para el canal. Oye. Ustedes vienen. ArquirtKeepR Porque si no estamos jugando el otro día ese weón. El mismo Corruption dijo, no, es que es MetalCast de EGM y por eso le damos preferencia, o sea, está tapando las cagas que se hace, supongo. Si. Si. ¿Vamos a parir? Vamos a arrobar. Ya vamos a arrobar. Ya vamos a arrobar. Vamos a arrobar. Vamos a arrobar. ¿Ya por el Corruption de su H&H? Ya no. No, no, no. No, 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 no. Por preferencia de MetalCast solamente porque es EGM, entonces está tapando las cagas que se pega. Solamente por preferencia que es un EGM. Mierda, ese culo. De un juego. Ya chapo, EGM y la Ciara le estaba spameando como weón ayer, todo el día la weón en el ese culo de que votaron por él. Esa weón de spam. Si, aparte. Eso es spam. Que el negro ahora... Las niñas de su papico weón, las niñas de su papico. Pero mira, hoy vamos a equipar a su demo. Oye, puede salir, puede salir del hoy, por favor. No, oye Corruption. Estamos ocupados. Si. Por eso queríamos esperar que bajara. Nos vamos a ir y... Ah, ya. Mucho drama, mucho drama que se está produciendo. Puta, si tú le estás tapando las cagas que se llama MetalCast. Puta, nada que hacer. Pues si hay preferencia... Yo no... No, o sea... Quiero claro lo que yo dije. O sea... Lo que dije yo... Ya... Pero calma. Y dicen... Y dicen... Y dicen... Oye... Es que puta... Nosotros tenemos preferencia a MetalCast porque el SGM y todo eso... Bueno... Si le estáis tapando las cagas que se está mandando. Si le estáis tapando las cagas del spameo que manda en TS. Aparte del foro GamerLite. Que... Algunos gemel... Algunos moderadores le estaban ayudando. Y aparte... Bañaron... Bañaron a usuarios que decían que les molestaba que spamearan. Puta... Nada que hacer acá. Si hay mucha preferencia en ese sentido. Si hay... O sea... Y si la comunidad... Alguien se está mandando una embarrada. Esperen... Esperen... Vamos a Público 5. Que... Vámonos todos para Público 5. No, no, no. Yo... Paya... Es que el negro no va a ser... El negro. Ya... No, no... Bueno... Si quieren conversar de forma civilista... Hagámosle Público 5. Hace lo que yo ofrezco. Porque... El lobby no es un lugar para conversar. Público 5, cabrón. Si. Eso si. Ya no tengo problema en conversar. Pero... Hagámosle en un lugar correcto. Ustedes van a dar... Canales privados. Canales privados. O sea... Aquí todo... Escuchamos. Donde corresponde. Super atento a las que emisiones vivo ayer. Así que... Que no todo el WoW... Por eso pueden haber usuarios de GoW... Que eso va a molestar. Por eso. Por eso no. Mejor... Público 5. Pero por eso te digo. ¿Qué logo tenía WoW? GamerLite. O sea... GamerLite quedó como las pelotas. ¿Qué querés que te diga? La entrada. Es un tema aparte. Esa no fue la denuncia que me hicieron. Pero... Bueno. O sea... No hay problema si se quieren retirar. No tengo nada en cuenta. Tú... Tú moderas esto. Cada uno tiene su comunidad. Y modera como quiere. Pero... Es que si tú decís... Claro... Como que lo vamos a perdonar. Ya... No tenemos absolutamente nada. Pero... Es que igual parece que algo... De algo no estoy informado. Pero el perdonar de GamerLite. No sé por si tú estás diciendo... Escucha... Yo soy... Soy administrador de GamerLite. O sea... No estoy tan metido en el mundo... De lo que está pasando en WhatsApp. Por eso igual no tengo tanta información... Como podrían tener ustedes. Si... Pero... Yo creo que entre... Moderadores tienen también sus reglas. Como nosotros usuarios tenemos nuestras reglas. Ustedes como mod también tienen otro tipo de reglas. Lo que no pueden y pueden hacer. ¿O no? No, público. ¿Halo? ¿Hola? ¿Hola? Chivaguete. Chivaguete. ¿Por qué? ¡Cállate! Te recomendamos que te calles. Estamos hablando chivaguete. Así que eso... O sea... Nos vamos a ir... Si MetalCast quería decirme algo... Dile que baje a Publ 5... Porque a mí me carga hablar... En canales privados... Y esas cosas. Mmm... Y... A ver... Si... Y... Puta... A mí... De verdad... Me da lata que... Game in Live que haya quedado súper mal... Por la cuestión de ayer. ¿Pero qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No es Go... Eh... Pero... ¿Qué pasó ayer? Ese es el problema. En Instagram. Mira... Me mandaron... Estos dos cosas... Eh... Puta... Qué mal que no te hayan contado tú ayer. Es que no... Yo tengo más cosas que hacer también. Si, si... O sea... Estamos con... Cementado. Y sé que los administradores tienen alta pega... Pero mira... Lee esos dos foros... O sea... Dos posts... Ya... Eh... Yo cacho que... La... Cabra de arriba... No me acuerdo... Sayara... También acá en el... En el... En el TS... En la página principal... Spameada... Bastante... Ya a ver... Eh... Si... Y al decir que se molestaba... Fue baneada... No de acá del TS... Pero fue baneada del foro... Entonces... Ya te digo... Puta... Que mal... De aquí en adelante... O sea... Si sigo leyendo los temas... Va a empezar el tremendo debate... O sea... Ojalá no... Que los hable aquí mucho... Porque tengo otras cosas que eso también... Pero... Leyendo los... Si... Leyendo los temas... Está relacionado con el... Con la participación de MetalCAD en el concurso de Samsung... ¿Cierto? Si... Si... Igual... Ya... Partamos con... El hecho de que MetalCAD... Pertenece al staff de Gamerleaf... Y el me propuso... Eh... El tuvo la iniciativa de... Decir que... Quería participar en el concurso de Samsung... Y... Eh... Entre medio... O sea... Aprovechar... De hacer la publicidad a Gamerleaf... Como podían ver en el... Video... En los primeros 5... Segundos creo... No... Si... Entonces... La... El argumento que me dio... O sea... O... Fue que... Si logramos unir a la masa... Que sería... Wow... Podríamos conseguir el primer lugar... Segundo lugar... Tercer lugar... Como se... Como se pudo... Y así pues que... Hacer que MetalCAD... Representa a la comunidad... Y... Entre eso... Y que nadie... Dime... Está bien... Que se hagan publicidad... Yo también hago mi publicidad... En Youtube... Y todo lo demás... Y es totalmente legal... Porque no está en contra las reglas... Pero... Hay... De la manera que ustedes lo pidieron... No estoy diciendo que fue ilegal el concurso... Están en las bases... Pero de la manera que lo pidió... Y la manera de cómo actuó... Dejó súper mal a Gamerly... ¿Qué querés que te diga? Dejó súper mal... Te querís... Eh... Puta... Si tenís tiempo... Eh... No puedo hacer lo que quiero... Pero... Le peticido a los votos... Al... Usar... Eh... Segundo... Etica... Para tratar de... Por así decirlo... Eh... De no ganar... Por el hecho de que yo... Por el hecho de que yo... Me habían mandado... Esta cuestión de... De los foros... Que estás... Eh... Ah... Pero tú estáis participando también... En el concurso de Samsung... Si... No... Si todo pasó por eso... Ah... Cambia... Cambia la cosa... Si... Todo partió porque aquí yo fui baneado... Todo partió por eso... Todo partió por eso... Que fui baneado... Lo que está mal... Si... La razón... La razón que me dijeron que yo fui baneado... Es que yo... En mi transmisión en VIEW... Había dicho que... Que... Metal Cat había... Estaba haciendo trampa... Que estaba... Que era... Que estaba de... Estaba de... Que ellos... Dije que era conche su madre y todo eso... Y... No sé que parte de la transmisión VIEW... Pero yo había dicho que aquí... En el chat interno... Me estaban tratando de conche su madre... Y mentiroso... En el chat interno... Yo no sé... En qué parte vio la transmisión en VIEW... Pues el negro de qué comunidad vienes tú... Bueno... No sé... Comunidad de YouTube... No, pero tú acá en... En el Gamerlake... ¿Qué vayas jugabas? No soy... Mira... Te soy sincero... Juego... Juego... No juego mucho... Vengo acá más a conversar... Pero... Juego aquí en Fortnite 2... Y... Y... Eso... No juego mucho... ¿En qué parte del foro participabais más? O participabais antes que te banearon y todo? En Gamerlake? No, si no me banearon del foro... Me banearon acá del TS... ¿Y en el foro en qué parte participabais? Eh... No sé si tengo... Ni siquiera yo sé si tengo cuentas... De verdad... Y... Esta gente... ¿Qué relación tiene contigo? Esta gente me viene siguiendo desde que yo empecé a hacer videos en YouTube... Desde que yo entré a un TS... El primer TS que Bardo hizo... Después claro... Después el TS de Bardo se fue... Y... Nosotros... Nos vivimos en TS... En TS a... No sé... A compartir... A tirar la talla... Varios son de Santiago... De otras regiones... Entonces... De ahí nos fuimos conociendo... Ah ya... No... No es una comunidad que todos juguemos algo... En realidad todos jugamos distintas cosas... Y de repente jugamos algo en común... No es algo violado... Si... No... No es una comunidad... Digamos... De un juego en común... Es... Es... Es más de amistad... Es más... Hacemos juntas y ese tipo de cosas... Ya... Ya... Eh... Que... Ahí como me dijeron... Ya... Metacard está concursando... Está usando la... Comunidad de Gamerleaf... Que lo apoya... Y... A cambio... Metacard representa a Gamerleaf... Eh... Por otro lado... Por favor... Si... Pude ir de bañar al cero... Porque el cero caché que saludó... Y lo bañaron al tiro... Y no está haciendo absolutamente nada... Porfa... En serio... Pa que entre también... Porque él también tiene... Opinión importante... Porque él ha estado conmigo en... Principalmente en... 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 En todo lo que es la participación... Y en... Y en la comunidad que estoy... Porfa... Estoy revisando la lista de bañados... Ya... ¿Cómo se llamaba? Cero... 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 Creo que hay un problema... Eh... No ha aparecido... Es Sonic... No, el problema es que... Los baneos de TeamSpeak... Se hacen por IP... Y por... With... Que sería... Número de identificación... Pero no... No muestra el nick... En todo caso... Los... Los baneos que se hicieron... Fue... Fueron... Por esto... Ofensas a un Gamer... De eso... De eso... Cada uno es responsable... Pero... El cero tenía su nick... Y absolutamente estaba... Volvió de mutearse... Y dijo hola... Y lo banearon... Así que... Eh... Mmm... Ya... Si, si, si... Ya... 107 Tierra y San Diego Fue ganeado por la causa de Offense Sound Game Que puede haber sido con lo que pasó ayer Esa es parte de la Resolución que se haga Es un problema complicado Porque como estaba diciendo Meta a Clatons participante Si Te estoy pidiendo que lo desgane un rato porque nos va a morir Nos vamos a ir Entonces ganemos un rato que diga las palabras y nos vamos todos Si no vamos a volver Ya A ver No 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 Oye, son super mal hablao, yo cuando he sido un wea un enojón, yo enojón no soy, enojón no soy, ¿deja de qué? Oye, a todo esto, Metal Cat, me quería decir algo, estoy esperando que baje el público. Es que si baja ahora estamos... ...de hecho llego, se va a putear al canal de abajo... Si, por favor, no sé, estoy ahí al lado. No caché por qué, pues si yo no vengo en ningún momento, ¿lo insulté? ¿O sí, cabro? No, no, no. O sea, muy pesado ya, le dije, oye, cállate, sabéis que estáis puro hinchando las bolas acá, y nosotros no tenemos nada que ver, así que... Por favor, Silo Ortiz, gracias, gracias. Bueno, vamos a esperar a Metal Cat, para decirle, o sea, para que él me diga lo que quiera decirme, y finiquitamos esto y nos vamos todos, po, po. Tomamos de la manito y... Todos de la manito nos vamos. Y cantando ahí... Saltando, ¿no? Saltando, ¿no? No, cantando ahí, ¿no? ¿Qué? Qué me pones bolas. No, pero no, como te digo, la última... Absolutamente, ya, pues cero. Absolutamente, nada contra ti, bueno. No sé si la Sayara, bueno, Sayara no, no he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero... Contra ti, nada, bueno, pero... Bueno. El texto... No te hagas... No te hagas... Ya, po. Eso no es lindo. Metal Cat está tan pensando que dirían conmigo y ahora puta no viene. Claro. Que si viene... O sea... Ah, ya, voy a empezar de nuevo. Con lo que voy a decir. Que no creo que él... Porque si es así, yo no voy a hablar en privado. Que hable público. Si quiere decir algo al público, que lo diga, po. Que no creo que haciendo esa, o dejando que él hable ahora... Vaya a agregar o... Ayudar a la solución del problema. No... Es que... Voy a partir por la base. Es que la cuestión estamos... No, si mira... Si la decisión que tú tienes en... 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 En banearnos o no banearnos queda nula. Porque nos vamos a ir. Da igual que... Nos van en todo o no nos van en todo. O que nos quiten el canal de abajo si nos vamos a ir. Y nos vamos a ir y dudo que volvamos. De verdad. Dudo que volvamos. Eh... ¿Cuál es el problema entonces que hay negro? ¿Podrías explicarme? Ah, ya voy, ya tenía voy. Es que... Estaba tratando de decir lo mismo hace rato. Sí. No, es que... No, no, si, si, si. No, si no hay problema. Es que iba... Iba a decir lo que... Lo que iba a... Hace rato iba a decir algo. Ya mira. Eh... Los dos son concursantes y yo creo que básicamente este problema se... ...originó de un conflicto de interés. Y eh... Donde hay un problema este tipo es difícil de resolver. Porque nunca van a estar las dos partes de acuerdo. Y eso... Si lo piensan bien es verdad. Eh... Pero yo no... Y yo creo que lo más sano... Lo más sano es que... Es que... No quiero ninguna parte con él. Si la cuestión... Yo no quiero ninguna parte con él. Si el que tiene drama él conmigo, cachai. Es que el hecho de... De que... Si. Bueno, si él tiene drama él conmigo. Pucha. Bastante pocos competidores, cachai. Que ese problema... Es que... La... En la naturaleza de estar en competitividad. Puede llevar a cualquier cosa. Si. A lo que voy. Si. Me dijeron que... Competir saca lo peor de las personas en algunas veces. Pero... Vamos... Vamos al grano. Si... Si la cuestión... Si él hizo una falta. Y los moderadores y los GM le tapan esa falta. O no le dicen absolutamente nada. No tenemos nada que hacer acá. Porque bueno. Es como si tuvieramos un gobierno malo. Y nosotros no nos reclamamos. Y nos quedamos callados. ¿Cachai? Que por... Nos vamos. Si tenemos la posibilidad de irnos nos vamos. Si por eso nos vamos. Nos vamos porque... Acá... Hay como... Favoritismo. ¿Cachai? Y eso... A mí me carga eso. Es que... Es que... Obviamente... Como esta... Como este es el tese de GamerLib. Y... Metacastar representado GamerLib. Obviamente no van a poder encontrar aquí una solución pacífica. Por eso yo... Lamentablemente... No todas las comunidades son así. Pero... Pero... Nos vamos a ir. Simplemente nos vamos a ir. Ahora yo estoy esperando a Metal Car que venga. Y que me venga a decir lo que me tenga que decir. Y nos vamos. Y se acaba. Una pregu... Ah... Pero hay una pregunta. ¿Qué onda? ¿Les duele que nos vayamos? Algo así. Sí. Por eso te digo. A mí sí. Personalmente a mí sí. Pero... O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? Hablamos contigo... No, pero... Oye... Todo esto es muy buena onda. Yo no estoy weando ni nada. Sí, no es problema. ¿Por qué habláis con alguien de nosotros? ¿Tenís buena onda con algún...? ¿Ahora? Yo te digo porque... Les da como lata y nos vayamos. Es que... Es que yo soy... Administrador de la comunidad. Y obviamente una comunidad está dirigida a su... Un usuario. Y quizás haya gente... Una pérdida importante para la comunidad. O sea... En todos sentidos me preocupa. O sea... Igual yo encuentro que aquí estamos llenando espacio, ¿no? Porque nosotros no somos jugadores de su... De... O sea... Si lo tomamos desde ese punto de vista... Entonces... Yo nunca habría... Partido por la idea de hacer una comunidad. O sea... La comunidad. Que se escuchaba con mi música. Sí. ¡Bah! Oye... Corruptos. ¿Y tú... ¿Dónde? 16. 16. 16. 16. 16. Ya hice. Jajajajaja. 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 No... No... No, no, está, güey, está, güey. Ya. Bien pesado, güey. No, no, es que... Me dijeron que era yo un güey viejo. Que tenía como... Que... Que... No, no. Ah, no. Puede ser, pero no. No, ese era el otro. Tan... Bien acicalado. No, no, es que yo tengo... Yo tengo 21. El negro tiene como 28. Es terrible idea, güey. 22, güey. Qué te va. Ah, tío. Qué... Qué... Hay otro pentejo que habla como abuelo y tiene 13. Ya, ahí yo... No, no. El cabine. El cabine. El cabine. Jajaja. Jajaja. Cáguese, 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 cáguese. Oye, corrupción. Ya, negro, negro. Pesa, levante, ahí yo soy... Oye... No, se va a ser cortito. No, se va a ser cortito. Pero no... No se, yo estaba usted... Estaba usted mirando. No, pero no, no hagan más problemas. O sea, es verdad. Quizá yo simplemente no me voy a... Que cuando yo me metí en el canal, quería hablar con Necromancia, porque... Él estaba haciendo basicamente una campaña para dejarme mal. cosa que no sé ni por qué fue, yo la única wea que hice fue tratar de promocionar la wea como cualquier otro vice hubiese hecho, porque no me vengan con wea, si ustedes hubiesen estado en cualquier puerto, me hubiesen hecho la misma wea. Comprar votos, comprar votos no creo, no creo comprar votos por ítem, no sé, no lo la wea partió, es que ahí lo hicimos, mira, la wea partió, para mí, me pueden dejar preguntar algo al lado, nada en este canal y he escuchado hace rato, quiero saber que en chucha se ganó el notebook man, no se sabe, nada de fusión, o sea, según votos y la última wea creo que es necromancia, no tengo idea, sí, pero no la discusión ahora, no la discusión ahora, no, pero yo quiero saber sólo eso, quién se ganó el notebook, nada más, mira, no se sabe todavía, porque los jueces no han dicho, no sé, si necromancia, si no sabe, no sabe, si, 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 hay video y fotos con la transmisión en vivo, espera, mira, mira, la única wea que yo tengo de grado es que me dejaron un terrorismo mal parado a mí, yo, de partida no empecé a comprar fotos, porque yo dije, solito te quedaste mal parado cuando me enviaron los posts del foro, solito, si, pero los posts del foro son puros niños cry, si yo no puedo, mira, el, que baneaste el loco, que baneaste el loco, no creo que sea muy cry tampoco, si, pero si, mira, uno te trata mal, pero por un post, baneando dentro del juego, por un post, nosotros no nos baneamos por dentro del juego, fue baneado antes, y yo no estaba copiando votos, porque yo partí la wea por, como, pidiendo, en su agradecimiento, mira, escucha, mira, pero ve la foto, ahí mismo sale, mira, yo no puedo mucho, bueno, pero yo partí, como partí la wea, es que yo, no, la verdad que no, para mí, para mí, yo no tengo ni un drama, si él quiere decirme algo, es más, él va por el canal, él... Pero no te quiero peorar la cosa, porque yo, ya, es imposible que haya ganado y no le importa, porque, se puede seguir participando, para mí es mejor, mmm, bueno... Es que solamente quiero quedar como lo que es nomás, la verdad nomás, porque yo no quiero partí... Ahí, ahí, ahí a la gente le mostré, mira, la gente le mostré lo que se vio, la gente tiene su propio discernimiento, así, y yo también tengo mi propia opinión, así que si a la gente le doy mi propia opinión, de cómo son las cosas, y la gente cree que eso es lo correcto o incorrecto, lo deciden Absolutamente ellos Yo no estoy, pero escucha Yo no estoy con una pistola Apuntándola a las caesas diciendo Oye weón Así es metalcat Y así tenes que cachar como es, no? Esta en una transmision en vivo Absolutamente, mira Yo no se si tu has visto mis videos Pero absolutamente mis videos no tienen Absolutamente nada Un contenido Es pura mierda Mi contenido es pura mierda Mira, yo voy a vender por tu video Porque a mi me gustó la voy a hacer Si, pero relax, mi video no tiene ninguna mierda Así que mi video no tiene ninguna influencia Mágica contra la gente No tiene, no lo tiene Si esta bien, si yo no he hecho nada con respecto a la gente Mira, por eso digo, si la gente cree que tu eres así Pucha perro Lamentablemente, mala suerte Y tu mismo dices que no te afecta Si es así que no te afecta, entonces por qué Vienes al canal de abajo Porque solamente te quiero hablar Lo que te quiero hablar es que todavía no puedo terminar Que es lo que te quiero decir Ya, pero anda grano que me da lata la gente que se da tantas vueltas En serio, anda grano La cosa es que yo no partí, porque me han dado vueltas ustedes Osea, no anda grano Mira, mira, la verdad es que yo no partí regalando cosas Si nos vamos a ir, ya Yo dije, muchas gracias Y ojalá Ojalá me den los votos por toda la ayuda que yo le he dado Arreglando el servidor y bla 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 Después, los gemes mismos Mis compañeros de gemes Empezaron a decir, ya, ahora si llegan a dar el voto Vamos, tal wea Y ahí empezamos Y ahí empezamos como a motivar más con eso Pero que yo de partido de eso, no Bueno, pero tú aceptaste eso Oye, ¿tú aceptaste eso? Si, pero ¿qué? Ya, pues entonces Pero la cosa es de malo ¿Cachai? Alguien que te regale algo en un servidor virtual No es una hueá de la vida real No te están dando plata No te están comprando No Te están dando un ítem en un juego En el cual yo juego hace un año Y no le he entregado jamás un peso Ni por usar este TS a GamerLive Ni por usar el foro a GamerLive Ni le he entregado ni un peso a los chicos Por administrar la comunidad de juegos donde yo juego Le estamos devolviendo la mano Yo como un simple usuario del juego Encuentro que si alguien me dice Pincha acá Que yo me pueda ganar un concurso Que además publicita la comunidad En la cual yo participo Que es GamerLive Te regalo tal cosa O no te la regalo Me da lo mismo, buen Porque yo no pago por jugar No pago por usar el TS Esta es gratuita para mí, ¿cachai? Yo solo como usuario Creo que devolví la mano Y el spam en ningún minuto me molestó tampoco, buen No, oye, Urbuch Entonces yo creo que están probando jugos, buen Esta opción Se basa en una pelea de egos Por un concurso, ¿cachai? De un notebook y todo eso Así lo veo yo, buen Y así lo veo desde 10 minutos cuando llegué a este canal, buen Corruption Te hemos escuchado caleta de rato, buen Yo quiero, o sea Como se llama, Necro Te hemos escuchado ese caleta de rato a ti hablar Yo quiero saber que es lo que opina el buen que corta el KKK Que es Corruption Él es el hombre que corta el KKK Oye, Corruption recién llegó Recién está digiriendo eso Así que no le podéis pedir un voto tan nuevo Yo quiero saber cuál es su opinión, buen Porque, insisto, a mí Si me preguntan como un simple usuario de GamerLive A mí no me molesta ni el spam Ni hacer un click Por devolverle la mano a la comunidad en la cual yo participo De manera gratuita, buen Nadie gasta ni un pedazo su bolsillo, ¿cachai? Oye, Urbuch, si está bien eso Está bien Y eso es lo que tú opinas Y eso está bien, ¿cachai? Pero, espérate, ya del servo Y eso es lo que tú opinas Y eso está bien Pero Metal... Metal Pack está reclamando por toda la gente Que le está tirando mierda a él en el Facebook Y eso... Es la gente que no le parece... O sea, eso... Oye, por eso 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 La gente igual Oye, la gente igual Oye, la gente igual Tiene discernimiento Oye, la mitad de la gente que juega Son niños, weón Si tú me estás hablando de eso Entonces Yo me retiro Porque creo que estoy hablando Para alguien que no entiendo Oye, estamos hablando De los seguidores Que tú supuestamente Estás como mis fans Así decirlo Y si yo les digo Que digan caca Yo te digo una noticia Tengo una foto Y quiero que la defundan La guasa Básicamente Si tú decís caca Ellos dicen caca que ellos han dicho todo el día postene en Facebook, por weón. No, es que eso... Mira, es que eso es una talla interna. Por eso, eso es una talla interna. No, si todos tenemos talla interna y todos podemos ver así. Yo creo que esta discusión no tiene ni bien de cabeza. Al final todos los weones acá usamos el TS de GamerLive y de una u otra forma participamos en GamerLive. Y si el video o los concursos que hicieron ambas personas o ambos grupos benefician la comunidad, bienvenido sea. Yo creo que tienes que remar por mismo la obra. Yo creo que estoy diciendo como termino todo esto. Si tú querías algo decirme así, pero estoy esperando a que Metal Pack me diga lo que tenga que decir para que no... Yo quiero saber que quiere decir Corruption One. Si eres el hombre de corta el que queda acá, que mejor tiene él. Bueno, pero aquí yo estoy para que Metal Pack me diga las cosas. Eso solamente quería decir. Ya, listo, ya. Mira, yo... ¿Algo más que decir para poder irnos así? O sea, y en mi opinión, que yo estoy totalmente de acuerdo con Overwatch. O sea, que cada persona, o sea, partiendo con quien están en conflicto por ese prelecho de estar en una competencia, cada persona que compite tiene su forma de competir. Y si Metal Pack tiene el apoyo de la comunidad y puede mover a la masa de WOW, quienes también como agradecimiento están dispuestos a votar, es su responsabilidad de cada persona y... y el problema no creo que tenga solución y... y eso. De más, yo creo que remato al mismo lado. Si el mismo Corruption me dijera, weón, publicita por tu Facebook, por tu Twitter, por tu canal de YouTube, por cualquier weón, publicita tal link para que Gamer Live se gane, no sé, una rampa para el server. Ah, ya, dale. Listo. Sería. A mí no me molesta. Bueno, yo creo que a muchos usuarios que ocupamos, insisto, gratis, todos los servicios que nos entregan, no nos molesta volver la mano. Y al que le molesta, puta que salga a otro lado, weón. Si, si, por eso nos vamos. Echan. Por eso nos vamos. ¿Por qué siguen haciendo la tau? Ya, cero, 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 di lo que quería decir y... Oye, ¿cuál es el problema principal de todo esto? ¿Cuál es el problema principal de la casa? Mira, mira, espérate, el medio atado que están haciendo por una estupidez y ahora dicen, ah, si por eso nos vamos. ¡Váyanse callados nomás entonces! No, no, si no vio, yo no quería decir algo. Oye, primos, primos, tú viniste después. Si, ¿por qué dice que quiere decirnos algo? Porque le da lata que nosotros nos vayamos. Así que, primos, pucha. ¿En serio? ¿En serio a la gente sobra? Sí, sí, si sabemos. Oye, si sabemos, oye. Mira, primos, primos, el corrupción dijo, el corrupción dijo esto. O sea, yo difiero de Metacal. O de primos, yo difiero de primos igual. O sea, siempre es una pérdida de gente, es una pérdida importante porque es una comunidad. Pero en realidad, aunque cuesta decirlo, pero la mejor solución yo creo... O no, en realidad no es una solución. Es que, de verdad, no pueden estar en este DS3 porque ya... No, sí, sí, si tenemos máximo algo de eso. Nosotros nos estamos robando por quedando. No, no, créeme, nosotros lo estamos oyendo. Ustedes lo están repitiendo, créeme. No, 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 si yo apoyo su decisión unilateral. Sí. De irse. No, relajado. Es que... No, 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 no. Están esperando a Metacalic y chau. Si ustedes salen algo claro. No, no, así, ya. Venga, que hayan... Dicho, weah, los que están acá. Y todos los que hayan dicho, weah, ellos saben que los ha dicho, weahs. Ya, no estoy diciendo que tu ni nada. Y, para tratar de ser un buen perdedor, no. Y felicitarlos por haber ganado. O... Ya... ¿Está bien? Eso... Ya... Bueno, cada uno dice lo que... ¿Qué le dice? Claro. Claro. Ya. Y eso. ¿Y eso? No hay mucho más que brigar o no? O sea... No, no, no. Ojalá se haya solucionado. En realidad yo encuentro esto más un juego, ¿sabes? Yo no encuentro casi... Meterse a una web online a jugar un ratito porque esto es la vida real a mí me... Me afecta lo que es una mierda. A mí también. Sí, todo bien. A cualquiera de las personas. Estoy ahora realmente cagado en la risa porque... Ya, bueno. Nos vamos... Nos vamos... Y nada más que darle... No, si te crees... Es un chiste... Es un chiste de ver a la gente cómo se pica con esto. O sea... Por eso yo le decía a negro, negro, ¿por qué no cortís tanto la conversación? Déjala fluir un rato porque nos ríamos un rato. Como pueden estar las 4 de la tarde igual. ¿Qué vamos a hacer a las 7? No, es que hubo un problema... Que igual... A las 7 decimos que sería a las 4. Nada. Que tampoco sería... Sería bueno andar discutiendo o armando conflictos por diversión. O sea... Yo creo que si ya se hablan... No, no, no. Es que yo no me conflicto, ¿cachai? No estoy metido. Yo me cago en la risa, ¿cachai? Su video... Su video... Su video para hacer la publicidad del negro. Y puse una foto de un weón X. Así... Era... No, 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 no. Era un weón nadie de expo, weón. ¿Cachai? Y dije... No, no, lo mismo, weón. Si es por cagarnos de la mesa un rato. Bueno, es que... Obviamente a alguien... No a todos les va a tomar la misma implicancia o la misma importancia si... Pienso que hay gente que pone trabajo detrás de esta weón. Es que eso... Oye... La gente tiene su buen sentimiento. Ahí te viene un gran saco weón, weón. Ahí te viene un gran saco weón. Ahí te viene un gran saco weón. Que es fácilmente influencial, ¿cachai? Si, weón. Si, weón. O sea, este weón que cae... En la corrupción del weón más vido, de la cadena alimenticia... Está cagado. Va a terminar así toda su vida. Ese weón es obrero. ¿Cachai? Aquí tenemos peor, tenemos peor. Tenemos alfiles, ¿cachai? Aquí los que estaban moviendo la red para ganar... Podríamos decir que eran... Caballos. ¿Cachai? Buenos caballos. Con las cenas tubas, ¿cachai? Unas caballas. Son todos los caballos. ¿Cachai? Tenemos al negro que es la reina. Y vos, cero? No, yo soy el rey. No, yo soy tu 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 rey. No, marico culiao. Está ahí, 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 ahí. No, la última cosa que quiero decir es que el motivo era toda la mierda que querió decir. Y que ya dije en gran parte. Ya, pero claro. Era para que no quedara en problema la weón, para que no se siga molestando, porque... A mí no me importa si me weón a mí. A mí no me importa si me weón a mí. A mí no me importa porque es su moneda. A mí no me importa porque yo me cambio el nombre y me bloqueo la weón de Facebook y me dice, seria. Y yo no la weón ahí. No me enteran solamente nada más. Y eso porque hay internet, no. Igual. 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 Igual tan simpatico. Igual los weón tan simpatico. Igual. Y yo no quiero hacer una tola la cresta. Con lo que yo no era hasta ahora. Y yo no quiero, solamente quiero que todo termine bien. ¿Dura una semana? Si no dura tanto. A mí también me guardo con una weón. El madre ese piquero que me estoy tirando a la piscina. Aguíame. Wenn, si tu veis esos comentarios cuando dicen, well, eso es una, bueno, eso es una desgracia que a mí me pasó y todavía me siguen guiando con eso. Eso parece una culpa mía, ¿todo es culpa mía? en realidad es culpa del cero pero el troll maestro del... el troll de troll el guan respira el guan respira y ya esta trolleando el guan respira y ya esta trolleando si es verdad 50 sentidos frente de puro sabor de puro sabior aparente voy a darme voy a mentir troll weon que chubut si claro los troll esconde la cara en una confesante creyó un troll weon no troll valiente el ser un troll valiente troll de la cara troll de la cara troll de la cara ehh philip el otro test en el grupo para que nos vayamos para allá yo te paso la IP que hacen? en el grupo? en el grupo? pues no las caes no cae el polio de aca weon caral mandalo por privado no lo coque ahí esta cerca a rica osea que metalcat vivia en arica mandamelo por privado no me lo coque ahí te lo mando por privado no me lo coque yo no lo puedo coquear no lo cierto oye un amigo un vecino de metalcat una amiga de arica de aca no 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 na aca No sé, ya el Philly ya posteó, ya posteó, cabro, en el grupo LJVT. ¿Ya posteó? Ah, ya, perfecto. Oye, ¿por qué tenéis una foto de un gato negro? Oye, cabro, me mandaron en privado que nos grabaron, nosotros también grabamos, pero ahí vamos, ¿qué hacemos con la grabación? ¿Nos grabaron? Sí. Yo quiero que nos suba en internet. Sí, a YouTube, por favor. A YouTube, por favor. Oye, si quieren me pasen el video y los subo a mi canal. Eh, ya. No, no, sí, así ganan al tiro. Sí, son psicológicas de usuario. Oye, el cero, oye, les doy un consejo, mándenselo al cero del buen Edita, Edita, la raja el culión. No, 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 porque me gusta a mí, se me detalla a mí. ¿Fribo, sube? Ya, nos vamos, cabro. Espera, esto vamos a meter otro, ¿cierto? Sí, sí, no sé. ¿Hay que hacer el canal nomás? Igual, nos quedamos en el lobby, ¿está, weón? Nos quedamos en el lobby, ¿no más? E, al lobby, weón. ¿Qué te lo mando acá? No, al lobby, oye, oye, oye. No, por favor, no se metan al lobby, que el lobby no está todo a conversar, pero ¿pueden seguir acá? No, si hablamos del lobby, del otro lobby. Ah, ya, ya, entonces no hay problema. Tranquilo, Brucio, si ya nos vamos, si no nos vamos a estar acá. Igual, igual ojalá que haya, se haya dado a entender que igual me preocupe por el asunto y que vino a conocer. No, 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 mira, a ti te creo. No, Grumson, a ti te creo. Si no es el guón del Freemus y el Metal Cut, no le creemos nada. La verdad no le creemos. Pero a ti te creemos, guón, a ti te creemos. Oye, sí, compadre, un 7 contigo. Mira. Un 7, guón, tuvo un 7 contigo. Se nota, mira, se nota el tiro, el guón que no está todo el día acá. Se nota el tiro, guón, se nota el tiro. Porque, ¿qué está pasando con el trismo y el Metal Cut? Bueno, guón, despacho que está todo el puto día sentado, guón. Hoy uno encontró el canal, ¿no se ha parecido? Me lo quería quedar para mí solo, guón. Vamos al canal. Oye, 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 ¿quién es este guón? Quiero que te quede. Quiero que te quede. ¿Qué es que? Da lo mismo, guón. ¿Qué es que? ¡Ah, eso es que te quede. Estamos en L2, guón. ¡Ah, estamos en L2, ahí está! Ah, no, es. ¿Cómo se llama? Ah, no, olvídalo, nada. Nada, nada, nada. ¡Pene! User left your channel. User left your channel. Ah, bueno. Oye, ¿por qué le iba a dar la batería a hacer? Hay un senpai. ¿Chucha de un senpai con M, güón? User disconnect. A ver. Está claro. ¿Está en el lobby? ¿Chucha de Senpai o el Lord más tirado al canal? ¿Está el crono nomás? ¡Ah!